Amigos, en este programa de televisión tengo una amiga de nosotros que hace muuuuuchos años que la conozco. Y aquí está Lola Beltrán. Valentino, muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y tengo la gran oportunidad de saludar a todo el auditorio de Alburquerque y de diferentes partes de Estados Unidos, donde se ve tu programa. Muchas gracias. ¿Cómo te ves jovencita? ¿Cómo te ves bonita? ¿Cómo te ves no sé cómo? Pues es el espíritu, digo aparte de que no sé tampoco muy, ni tan tan ni muy muy, ¿verdad? Es que hace, ¿cuántos años es que te conozco? Yo creo que 1962. Más o menos, ¿verdad? Así es que ya hace como 15 años cuando menos. Quítame 15 años y verás me veo de dos. Uy, de quinto a 15 años sales en pañales. ¿Verdad? Sí. ¿Cómo te ha ido Lola? Pues muy bien, he estado trabajando mucho, tengo dos años sin descansar, haciendo televisión, haciendo presentaciones en el extranjero, en la República Mexicana, e hice dos películas, ¿cómo se llama? Las Fuerzas Vivas, y una que está por estrenarse, que se llama Mecaíste del Cielo, y otra que empezamos en febrero. ¿Y bien? ¿Todo perfecto? Sí, de vez en cuando, cuando estoy así en algunos lugares donde se ven los programas de televisión, como Noches Tapatías, en fin, ahí te veo siempre trabajando. Y me gusta tu porte cuando cantas así, no sé cómo le haces, no sé cómo. A ver, haznos un poquito así cómo le haces. No, pues tengo que sentirlo, ¿verdad? No, claro, ¿verdad? Pero me gusta mucho cuando estás cantando y luego resulta de que cuando entras así, el estribillo, así, y te paras así quién sabe cómo, pareces un torero de esos, con mucho garbo, con mucha confianza, con mucha fe. Pues sí, eso te lo va dando la práctica, la vida, diferentes cosas. El dinero. Pues sí, eso es bonito, ¿no? Después de ser una muchacha pobre, llegar a tener, realizada una economía, gracias a Dios, a mi esfuerzo, ¿verdad? Y a mi dedicación y trabajo. Y pues eso te lo va dando, como te digo. La vida ahí es maravillosa, porque todos los días recibes demasiadas bondades dentro de ti, que a través de Dios te lo va dando la vida, ¿no? Exactamente. Es importantísimo reconocerlo también, porque hay gentes que, pues se mueren de 80 años y nunca se dieron cuenta de tantas cosas que tuvieron en sus manos y no las supieron aprovechar o no supieron dar. Y de repente se va la vida, porque la vida no dura para siempre. Exacto. Y nosotros, creo que los artistas estamos más cerca de Dios, porque cada vez que salimos a cantar damos todo lo que traemos dentro. Bueno, me dejan a los pobres empresarios. Bueno, ellos... ¿A poco yo estoy muy lejos de Dios? No, no, las gentes que están... Bueno, están cerca de los otros. Del ambiente, ¿no? Entonces, son una serie de manifestaciones importantísimas que recibes todos los días. Dentro de tu ambiente, dentro de tus amigos, tus hijos, tus compañeros de trabajo, ese gran acercamiento que hay con el público, ¿verdad? El vernos unos a los otros, muchas veces estoy cantando y veo amigas de mi colegio, ¿verdad? De Rosario, Sinaloa. Me acaba de pasar ahora ahí en Tijuana, vi a uno de mis profesores, vi a una señora que se llama Nini, que tiene ocho hijos, vi a Leticia, que tiene otros ocho hijos. Y es una alegría. Estoy cantando y digo, ¡ay! Y es maravilloso, ¿no? Sí, qué bien. Es muy bonito todos los encuentros en la vida. Sí. ¿Verdad? Fíjate que yo también... Por ejemplo, yo decía, ¿cómo es posible que yo no pueda ver a Valentino? Me acuerdo, te voy a echar una flor muy bonita, ¿no? Me acuerdo de tu crecimiento como empresario, un muchacho que creciste también a fuerza de... Flaco de experiencia, flaco de todo. ¿Sabes qué me ayudó mucho? Paco Sánchez. Ah, sí, cómo no. Que el paz descanse. Es el que nos llevó a Denver, Colorado. También, Paquito. ¿Verdad? Sí. Bueno, en fin, es una serie de recuerdos importantísimos y lo único que te lleva cuando tú te vas son esos recuerdos. El recuerdo de tus padres, el recuerdo de tus hijos, el recuerdo de tus amigos, el recuerdo de haber encontrado en tu vida a alguien que estuvo hasta el final cerca de ti. Eso, yo no lo hablaba hace 15 ni 20 años. Eso me lo va dando la vida porque, pues era una muchacha, porque también fui una muchacha, tuve 15 años, ¿verdad? 17, 18, 20 y 30, hasta ahí me paro, ¿verdad? Porque tampoco soy tonta. Oye, ¿me permite hacerte una pregunta un poco provocativa? Sí. Este, yo de vez en cuando he oído que tú eres un poco difícil para trabajar contigo en eso. Yo nunca he tenido dificultades contigo, digo, en esa forma. A través de los años, digo, platícame de eso, porque dices tú que... Mira, uno, los artistas más que nadie, los que nos debemos al público y casi llevamos esa vida, ¿no? Que no tenemos, digo, ahora la vida personal hay que respetarla indiscutiblemente. Uno está expuesto a una serie de atropellos. Cuando uno dice esto, dicen acá, y dicen, pero ya en intimidad, ya tú que me conoces, sabes perfectamente bien que no soy ni incumplida, ni que me falto yo misma mi respeto, pero no falta el respeto a los demás, que quiero mucho y sé que me quieren mucha gente, ¿me entiendes? Entonces, si eso se forma alrededor de una persona como yo, que tiene una trayectoria de cantar tantos años, ¿verdad?, y que gracias a Dios todavía canto, ¿verdad?, y a lo que sucede, y a lo que por amor no sucede, también canto. Es una gran filosofía que la vida me ha dado, por eso te hablo así. Entonces, se van formando una serie de cosas alrededor de un artista, y cuando empiezan a funcionar y ven que esa persona va creciendo, creciendo, no hay quien no esté encima para achacarle con una cosita, otra cosita. Pero si fuese eso, si uno fuera malo, ten la seguridad que no hubiese esa bendición que te acabo de decir. Exacto. A veces llega tarde, pero llega, hay su momento en la vida, y el que no se equivoca es el señor que ya está arriba. Y yo sé, porque tú me fallaste en un avión, te estaba esperando en el aeropuerto con las cadenas. Pero, y venía yo en... Pero llegaste. Claro. Pero llegaste. Bueno, de todas maneras, Lola, ¿de dónde, de qué pueblo eres tú de México? Soy del estado de Sinaloa, de un pueblo que era un mineral importantísimo, porque hay que decirlo, porque aquí también es un pueblo importante, como es Alburquerque, bueno, el pueblo no es tan importante en ciudad, ¿no?, porque fue un ex mineral, ahora se dedican las gentes a la agricultura. Y es un pueblo ahora de 15 mil y pico de habitantes. Todas las gentes están regadas en todo Estados Unidos, ¿verdad?, que si me escuchan, alguno de ellos, que les habla su amiga de siempre, Lola Beltrán, y que les mando un beso en su corazón. Qué bien. Lola, este, tus últimas grabaciones, ¿tras algunos discos nuevos, algunas cosas nuevas? Acaba de salir un LP que se quedó en Los Ángeles, me olvidó ponerlo. ¿No me lo trajiste? Fíjate, no, pero sí yo te lo mando, te lo mando con algunos de las personas que vienen aquí en la empresa. Ok. Es Crago en Gas, primero estuve en Pirless, que tiene mi catálogo más grande, luego me fui a RCA, como no me chiquearon mucho ni me quisieron mucho, pues me tuve que ir a Gas. Yo me voy a donde me quieren, ¿eh? Yo creo que todos, ¿verdad? Pues algún día formé una compañía disquera, entonces como yo te quiero mucho te voy a mandar... O lo hacemos. O lo hacemos o como sea. ¿Verdad? Este, en esta caravana que vienes tú ahora, se han presentado muchos pueblos, creo que Sacramento, California, ¿no? Sí. San Francisco. Sí, hemos dividido la caravana, y pues con una gran aceptación del público, con un gran cariño del público, viene muy bien redondeada, con elementos valiosísimos, nuevos, nuevos valores, importantísimos, gente ya hecha. En fin, todo está muy bonito, y quiero aclarar con una súper armonía, porque siempre en estos conjuntos grandes no falta, siempre es la alegría, el reírnos, la broma. ¿Jugando barajas hasta las 3 de la mañana? No, 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 de vez en cuando jugamos de 10 centavos. No, yo no. Las mujeres no jugamos. ¿No? Nada más los hombres. ¿No eres amante de las apuestas a los caballos? No me gusta el juego. ¿No? No. ¿Qué te gusta? ¿Qué te divierte a ti? A mí me gusta, este, cantar. No tengo hobbies. Me gusta leer de vez en cuando. ¿Y cantar? Me gusta montar, pero de vez en cuando. Es más, ya no puedo, porque estoy lastimadita de aquí, del coxis. En fin, ocupo mi tiempo con mi familia, con mi hija. Y ya te presentaré a una persona que viene después al programa, para que con él converses, ¿verdad? Si tú me ves esta alegría, este gran anhelo de vivir, es por haber encontrado en mi corazón una persona, pues que ha sabido, pues, darme un apoyo moral, ¿no? ¿Y eso es porque me ves así? Pues te ves muy jovencita, te ves muy bonita, te ves muy... Y fíjate, lo que más me gusta de ti, Lola, es que a través de todos los años que en tu carrera artística, te has sabido mantener en un nivel, en un nivel alto. Digo, yo nunca he sabido que Lola ha decaído, que Lola ya no, ya no le, no le, no jala gente, que tú siempre has estado en un nivel alto, siempre te has mantenido ese nivel alto con el público. ¿Ves por qué hay que darle gracias a Dios? ¿Cómo que no? ¿Verdad? Sí, claro que sí. Se supone que las gentes, tanto los cantantes, como las bailarinas, como los pintores, a través de los años van perdiendo facultades, entonces es una gracia muy grande para mí, cantar lo que yo canto, que es la canción bravilla, la canción mexicana, que merece un esfuerzo muy, muy, muy grande, ¿no? Y yo siempre, tuve una época mal, tuve un enfriamiento, pero ahora no, ya tengo dos años y un poquito más cantando y cantando y cantando, no te digo todos los días, pero pudiendo cumplir con gran dignidad dentro de mi trabajo. Pues ahí lo tienen amores amigos, la plática con Lola Beltrán. Lola, se nos agota el tiempo desgraciadamente, pero... Un abrazo cariñosísimo para todos, como lo vuelvo a repetir, gracias Valentino querido, por haberme invitado. ¿Por qué no me das un abrazo fuerte, porque estás tan bonita? ¿Cómo no? ¿Y lo tan alta que estás? Muchas gracias Lola. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ay! ¿Qué te lastimé? No, me rompiste mi... Ah, perdóname. Oye, sí me lo rompiste, pero no importa, es coral negro. Ah, bueno. Bueno, amables amigos, dentro de unos cuantos momentos vamos a tener más música en este programa de televisión, pero primero estos importantes mensajes comerciales. Gracias. 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 Gracias.